Vela un columpio vacío sobre mi cabello Vela por el cementerio de mi voluntad Sigo buscando a nina que llora en tus fiestas Suena cantada sin flor por mi vida Cuídame con la estrella a volar a mis pies Vuelvo a casa o perdido dame Porque no sé dejar de adorarte Cuídame Vuelvo en columpio vacío cruzando la arena Deja las vellas negar que nadie va a pasar Vellas que siempre me llevan a ti que te apegas Cuídame con la estrella a volar a mis pies Cuídame con la estrella a volar a mis pies Cada vez que me llevan a volar Desde el día en que tú me viste Tu carita es una rosa sin abrir Mírame con la estrella a volar a mis pies Vuelvo a casa o perdido dame Porque no sé dejar de adorarte Y es a mí Cada vez que me miras así Se me posan los labios a ti Y la luna me pinta los aguas ¡Hey! Mírame con la estrella a volar a mis pies Vuelvo a casa o perdido dame Porque no sé dejar de adorarte Y es a mí Cada vez que me miras así Se me posan los labios a ti Y la luna me pinta los aguas Mírame Cada vez que me das tu sentir Cada vez que prefiero morir Cada vez que me besas así Y la luna me pinta los aguas Mírame